Música Ahí tendríamos dos yeguas roanas, dos pelajes que también por una particularidad define un pelaje. Uno mira, todo el manto son casi que tapadas las dos, casi que las dos son de pelaje tostado, pero el hecho de que la clinera sobre todo, la cola también, pero la clinera y está clarito marcado los tuces que es donde les cortan, es un pelaje mucho más claro que el manto natural de ellos, por tanto eso lleva el nombre de ruano. Acá tenemos un pelaje típico de los criollos, este es el gateado, es un manto más claro el gateado y sobre el lomo tiene una raya más oscura. Ellos tienen este manto, como alguien por ahí diría en términos ciudadanos, un color acetecito con leche, bueno, este es el gateado, uno de los pelajes más típicos criollos, ellos tienen casi siempre la clinera negra, tienen esa raya que es más oscura que el manto principal. Acá sí ya aparecería un oscuro, este sería un oscuro, por ahí alguien podría decir un saino negro, pero es un oscuro también, y tiene una manchita que generalmente a alguien le llaman estrella o lucero, según la parte del país, en algunos dicen oscuro estrella o oscuro lucero.